Hola, buenas a todos. Bueno, vamos a empezar esta receta poniendo bien el aceite a calentar, a ser la cazuela de barro ponerlo bastante antes porque le cuesta. Echamos el aceite, como veis, sin miedo. Enseguida ya haremos las dos o tres guindillas, dependiendo del puntito que queráis que tenga, así de que esté picantito, y los cuatro dientes de ajo. Esta receta sería más o menos para unas cuatro personas. Dejamos saltear bien. Ahora es el turno del pimentón dulce. Una cucharada de café con leche, la echamos y empezamos a menear rápido para que no se queme. Al mismo tiempo haremos calentando en una ollita o en una jarra, en el microondas, agua a hervir y le agregamos dentro. Esto hará que empiece a soltar un poco de sabor todos los ajitos y que el pimentón no se nos queme. Más o menos hay que echar, para estas cuatro opciones, yo he calculado un litro y medio de agua. Puede que llegue casi a dos, pero no más. Porque luego hay que echarle las anguilas y las patatas. Y cuando empiece a hervir echaremos el colorante o azafrán. Y lo menearemos para que se integre bien todo. A continuación agregaremos con cuidado nuestras patatas chascadas, que no cortadas. Y dejaremos que vuelva a hervir. Meneando un poco para que se integre todo bien de nuevo. Una vez haya empezado a hervir, agregaremos unos dos puñaditos de sal, como veis en la imagen. Y enseguida también con mucho cuidado agregaremos nuestras anguilas ya cortadas y lavadas. Aquí más o menos había un kilito de anguilas. No os puedo decir exactamente cuántas había de unidades, porque cada una tiene un tamaño y un peso. Pero bueno, un kilito justo había aquí. De patatas, cuatro, recordadlo. Y unos 20 minutos después, 25, cuando la anguila ya está blandita, retiramos y listo. Ya lo tenemos todo listo para servir. Pues nada, espero que os haya gustado y nos vemos pronto en el canal para más recetas.